Bueno, vamos con las curiosidades. Tenemos Bucati hoy como siempre y la primera tiene que ver con esas cosas lindas que, mejor dicho, sí, con un final feliz, lindo, pero que al principio uno dice, ay pobrecito puede hacer que alguien lo saque. Y no es la primera vez que ocurre, cuando vemos esos perros que se caen en el lago congelado y que es muy difícil que puedan volver por sí mismos, primero por el frío y después porque el hielo los hace resbalar. Pero se tiraron dos policías que estaban viendo la acción en el hielo al rescate de Pecho. Y ahí lo rescataron a Pecho. En España dos policías rescataron a este perro que había caído al hielo. El perro se soltó de la correa de la señora con la que venía caminando se metió en el estanque, se le rompió el hielo y cayó al agua. El hielo era demasiado finito y el animal cayó. Los dueños llamaron a la policía y los hombres, sin dudarlo, se tiraron para salvar al animalito. Porque además es cuestión de minutos que el pobre perro si no sale de ahí no la cuenta, pobrecito. Pero bueno, zafo, ¿no? Hay que tirarse al agua congelada, ¿no? Helado. Bueno, y el otro tiene que ver con... Hay lugares, vio, hay lugares en el mundo en donde los osos andan entre la gente. Por supuesto que cuando aparece el oso rajan todo. Sí, no se quedan muchos a mirarlo, cerquita. No, no es que uno va y lo acarice, le dice, qué lindo osito, toma una manzanita, ¿no? Habían hecho una cuestión para la Navidad y el osito chiquito se creyó que era de verdad, mire. Y se le fue derecho al reno, el reno era inflable, pobre reno. Bueno, la cuestión es que la dueña de casa se llama Donna Hargen y dice que estaba ahí en Los Ángeles, había armado todo eso y apareció oso bebé y oso mamá atrás. Y el osito chico se le dio por atacar al reno que era inflable y ahí le está pegando una paliza al pobre reno inflable. Bueno, resultó ser que el oso era un osito bebé y estaba jugando, por supuesto. Va, jugando. Anda a jugar con el osito. Y se ha listo arañado, bueno. Cuestiones curiosas navideñas que tienen que ver en otras partes del mundo. Muchas gracias. Nos vemos en el lugar.